Hola a todos, mi nombre es Inés y trabajo en la Biblioteca de Psicología. En este vídeo os vamos a explicar brevemente cómo localizar una revista en el catálogo CISNE. Al igual que sucede con los libros, encontraremos títulos tanto en formato papel como en formato electrónico. En primer lugar, accederemos a la web de la biblioteca y pincharemos en la pestaña superior de revistas. Desde este cuadro de búsqueda podemos ya seleccionar el formato que nos interesa. En primer lugar, vamos a hacer una búsqueda de una revista en papel. Buscamos en el catálogo la revista que nos interese, en este caso mente y cerebro. En formato, deberemos seleccionar publicación revista. Observamos que la revista existe tanto en formato papel como en digital. También podemos filtrar para que solo nos aparezcan las revistas que tenemos en la Biblioteca de Psicología. Si pinchamos en el título de la revista, podemos ver qué números y años disponen las distintas bibliotecas. Os recordamos que el préstamo de revistas fuera de la biblioteca no está permitido, solo se pueden consultar en sala. Vamos a ver ahora cómo localizar una revista electrónica. El procedimiento es muy similar. En el catálogo CISNE buscamos American Journal of Psychology. Recordad que para hacer la búsqueda más precisa, podemos usar filtros del lado izquierdo de la pantalla y seleccionar formato publicación revista. Si pinchamos en el título, vemos una serie de enlaces que nos sirven para consultar la revista. Es fundamental detenerse en cada uno de ellos y mirar los rangos de fecha indicados, puesto que puede que nos interese un año de la revista y no dispongamos cobertura del mismo. Una vez tengamos localizado el enlace que nos pueda servir, accedemos pinchando en el mismo. Eso sí, ten en cuenta que tendrás que identificarte con tu correo UCM para poder consultarlo. En el próximo vídeo os enseñaremos cómo localizar TES en nuestro catálogo CISNE. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!